¡Hola amiguitos! Bienvenidos nuevamente a Chococloy. El día de hoy estamos jugando un juego que se llama No te dejes atrapar. Nunca lo habíamos jugado, así que apenas estamos observando cómo es que se juega las reglas. A grandes rasgos, tú tienes que mantenerte lejos de la persona que te quiere atrapar. En este caso, esta lucecita roja es donde le indica dónde estás, como en mi caso, ya me atrapó. Y te encierra en estas jaulas, así que amiguitos, deben permanecer lejos del alcance de esa luz para que no te atrape. Obviamente, atrás de cualquier objeto que ustedes vean aquí, miren, vamos, vamos para acá, vamos para acá amiguitos. Así, así, exactamente viene la luz, entonces tenemos que permanecer lejos de esa luz. Además, si te llega a encarcelar, otro compañero puede venir aquí y sacarte de la jaula. Es muy parecido al juego de Katie, creo que ya varios lo han jugado. Así que amiguitos, una vez dando la explicación, vamos ahora sí a jugar muy en serio este juego. Pero antes, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos cada que subo un nuevo video. Además, obviamente, deben de compartir con sus amiguitos para que este canal siga creciendo. Muchas gracias por su apoyo, así que los invito a que visiten mi canal, vayan a ver nuevos videos que, obviamente, ya están los de Pascua. No sé si ya tuvieron la oportunidad de jugar esa nueva actualización que estuvo en Broadhaven. Estuvo padrísimo, ahí tengo los videos. También hay muchos más videos súper divertidos y, además, hay muchísimos shorts donde ustedes pueden divertirse un ratito y pasársela súper, súper bien. Así que, amiguitos, vamos a recorrer un poquito aquí el espacio de este juego. Vean, aquí se ve todo el escenario, que, obviamente, ahorita está una nueva partida, o está por comenzar alguna. Aquí está la exgemelita malvadita, aquí está conmigo. Ella fue la que invitó a este juego, así que vamos a ver qué tal les parece. También deben de decirme si ya lo jugaron, qué les parece, si hay algún tip que me puedan dar para jugarlo mejor. Así que, amiguitos, aquí vamos a estar recorriendo un momentito todo este lugar. Está padrísimo, vean, aquí hay como, este, juegos y demás. Y aquí es donde tú, este, ves el roqueteto que, miren, por ejemplo, al que va a capturar es el nombre de esa niña. Así que, amiguitos, échenle muchas porras que vamos a comenzar, ahora sí, muy en serio. Así que, amiguitos, vamos a escondernos. Ay, me da miedo, doña Cañaca, que fue un grito, no inventen. Córrele, 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 córrele. ¿Dónde está? No inventen, no la veo. Bueno, yo sigo agarrando moneditas también. Tienen que tomar esas moneditas, ¿verdad? Pero, obviamente, lejos del captor que por allá está. ¿Dónde está? Es una lucecita Prácticamente que ven ahí roja Esa es la visión que tiene el captor Deben de mantenerse fuera de esa Lucecita, recuérdenlo, recuérdenlo, así que Vamos a ver, aquí me escondo Ándale, aquí está una compañerita Le voy a hacer compañía, amiguita, amiguita No, no te muevas, no te muevas Ya no veo una esquemelita malvadita No sé si se metió a la partida o me abandonó Ándale, ándale ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Córale, córale, córale, córale! ¡Me inventé! ¡Ay, casi me vi, casi me vi! Ahí está la esquemelita malvadita No me abandonó, amiguitos ¡Ay, qué miedo! Que no nos vea, que no nos vea ¡Ay, ay! ¡Córale! ¡Corre, corre! Creo que ya me vio ¡Corran, corran, corran! No olviden las moneditas, si es que tienen oportunidad De tomarlas Si es que no se ponen todas nerviosas como yo Deben de tomar esas moneditas Ahí vamos, ahí vamos, ¿por qué no me las cuentan? No sé, pero bueno Manténganse lejos de esa persona, ándale ¡Ay, qué estilo, amiga, qué estilo! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Córale, córale! Ahí está, ahí está el captor ¡Regresen, regresen! ¡Ay, retirada, retirada, retirada! ¡Corran, corran, corran, corran! ¿Dónde está? ¡Ay! Está saltando por todos lados ¡No inventen! ¡Ay! ¡Ay! Aquí me quedo ¿Dónde está la esquemelita malvadita? ¡No inventen! ¡Ay! ¡Díganme dónde está! ¡Sóplenme, échenme porras desde allá, por favor! Ahí van varios compañeritos Vamos, no nos vamos a mover ¡Quietos, quietos, quietos aquí! No, no se ha visto Y creo que está ¡Ay! ¿Dónde está? Además, muchos cuidan ranchos O sea, te encierran Y se quedan ahí, obviamente Para que el resto de tus compañeros No te puedan salvar, amiguitos Así que deben de estar Muy pendientes de dónde está el captor Y esperando a que se vaya Para que otros compañeritos Los puedan liberar Así que vamos a esperar aquí Vamos a quedarnos quietecitos ¡Ay! ¡Córrale, córrale! ¡No se dejen atrapar! ¡No se dejen atrapar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, viene! ¡Ay! ¡Vete para allá! ¡Sigue allá, sigue allá! ¡Vete para allá! Aquí no, aquí no te acerques ¡Ay! No te acerques de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Está saltando! A ver, yo me subo ¡Ay no! Me bajo mejor porque se me ven las orejas No voy a ver No, pero la verdad es que la visión Solo está Hasta donde está su luz roja Así que si te mantienes lejos No pasa nada No te ve O sea, como ahorita ya ¡Corre, corre! Que no te van a ver ¡Ay! 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 ¡Ya me vio! ¡Córrale, córrale! Te sigue viendo Vean, el ojito verde que aparece ahí Es que te sigue viendo Entonces deben de correr Es que ya estás a la vista ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡No se vale cuidar rancho! ¡Vete de aquí! ¡Fuchi, fuchi! ¡No me van a salvar! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Perdimos! ¡Me abandono la ex gemelita maluadita! ¡Ay! Solo agarres Seis mugres monedas ¡No inventen! ¡Ja, ja, ja! Bueno amiguitos Se trata de estar aprendiendo Obviamente vamos a ir practicando Pero está divertido La verdad es que está muy emocionante El poder mantenerte ¡Ja, ja! ¡Léndele, léndele! También También la capturaron Eso le pasa por ¿Qué es esto? ¡Ay! Tuvo quince O sea, yo cero ¿Por qué? Se salí con seis monedas ¡Véanme! ¡Ay! ¡Ay! Esas estadísticas están mal Yo tengo otros datos No, no se crean Bueno, vamos a empezar la siguiente Miren, el captor es ella O él No, no sabemos ahorita Vamos a A investigar quién es Ñaca, ñaca Así que manténganse lejos Corran, corran ¿Dónde me esconden? No se van a esconderme ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí Eh, no me dejen Ahí está ¡No! Creo que para acá no Mala idea Mala idea Retirada Retirada Corre, 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 corre ¡Ay! No, ahí está, ahí está Aquí me quedo ¿Los alcanzan? A ver Ay, no me entienden ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Listo, listo Aquí nos vamos a mantener lejos Esa luz roja Y no nos va a capturar amiguitos Así que no se muevan Bueno, ahí voy Ahí está No me ve, no me ve, no me ve Recuerden que si aparece el ojo verde Es que se está dando a la vista Así que ¡Ay! Ya apareció Corran No, no, no vengas No vengas ¡Ay! Ya me vio Corre, 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 corre Amiguito, amiguito ¡Ay! Sí salté No, ya déjame a mí Hay más personas que puedes perseguir Oye No seas montonero ¡Ay! Corre, 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 corre No, no, no Yo con mi condición física Y este que me hace correr ¡Ay! Más allá Corran, amiguitos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me inventen ¿Qué miedo? Ahí aparecieron las monedas Corren Agarren monedas Agarren todas las monedas que puedan ¡Ay! Vamos a ser unos ricos Corrale, corrale ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! Otra vez estoy en la vista ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! Pero yo no dejo mis monedas ¿Ya ven? ¿Por estar agarrando monedas? Me capturaron ¡Ey! ¿Alguien? Hay alguien en casa Ayúdenme No me abandonen ¡Qué malos compañeros son! ¡No inventen! ¡Otra vez perdí! ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! Mi nombre cambió Hortensia ¡No inventen! ¡Otra vez volví a perder! Bueno Aquí vamos a ir Vamos a seguir Aquí le toca Aquí le toca ¡Ándale! ¡Qué bueno que a mí no me tocó! Porque No soy muy buena con esto A ver Vamos a escondernos Corren, corren Yo debo de mantenerme Lo más lejos posible Del alcance de ese captor Porque no No inventé No sé cómo lo hice Para llegar tan rápido Yo corro y corro y salto ¡Ay! Ahí viene Aquí ¡Ah! Esta, esta, esta compañera Entonces es una Es una amiguita Así que hay que mantenernos Por aquí escondidos Escóndense, escóndense Escóndense No hagan ruido ¡No hagan ruido! ¿Dónde están los demás? La que ya no he visto Es la exgemelita malvadita No sé si se mete otra vez A la partida O me abandonó otra vez ¡Ay! Me abandonó Y estoy sola ¡Ahí está! Ahí está ¡Exgemelita escóndete! ¡Córreme, córreme, córreme! ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Malvado y despiadado ¡Córrele, córrele! ¡No me sigas, gemelita! Tú, tú eres muy buena Jugando A mí no me sigas Yo no soy la mejor referencia ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Allá quédate, amiguita! ¡Ay, serán las monedas! ¡Pero es que serán las monedas Y luego me vimen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! ¡Porque siempre a mí! ¡Vete por allá! ¡No, no! ¡Ey! ¡Ya vía más allá atrás! Está la exgemelita malvadita ¡Vete por allá! ¡Ve por allá! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Esperense! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Yóndale! ¡Yóndale! ¡Ay! Y la exgemelita a mí ¡Porque vea nada más! ¡Qué atrevida! ¡Porque a mí! ¡Déjame, déjame! ¡Buchi, buchi, vete! ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Qué miedo, doña Cañaca! ¿Dónde está? ¡Aquí me voy a quedar! ¡No inventen! ¡Casi me atrapa! ¡Vean, vean, vean! ¡Ay! ¡Quédate allá! ¡La exgemelita ya no brinque, brinque! ¡A ver si no la ve! ¡Ay! ¡Viene! ¡No inventes, amiguita! ¡Vete para allá! ¡Tienes un montón ahí! ¡Mira, nada más! ¡Necesitas, este... ¡Dirigirte bien ahí donde están! ¡No inventen! ¡Sí se escondieron súper bien! ¿Ven de alguno? ¡Ya no veo ni siquiera la exgemelita malvadita! ¡No sé si la capturaron también, eh! ¡Para empezar! ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¿Estoy sola? ¡No inventen, no inventen! ¡No veo a nadie! ¡Y ya me vio! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez! ¡Me capturó! ¡Ay! ¡Me capturó justamente antes de terminar la partida! ¡Ay, no! ¡Qué coraje! ¡Pero no sé! ¡Ay! No sé si perdí! ¡No hice nada esta vez! ¡Pero yo creo que sí! ¡Obviamente me capturó! ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Que no sea yo! ¡No! ¡Ay! ¡Sí soy yo! ¡Ay, amiguitos! ¡Pues me toca! ¡Corran! ¡Corran de miña cañaca! ¡Porque los voy a atrapar a todos! ¡Córrale! ¡Córrale! ¿Dónde están? ¡No se crean! ¡Quédense aquí cerca! ¡Yo soy su amiga! ¡Yo soy su amiga fiel! ¡No les voy a hacer nada! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vino sola! ¡Vino sola a mi poder! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Amiguita, espérate, espérate! ¡Yo solamente quiero darte un abrazo! ¡Soy tu amiga! ¡Soy tu amiga! ¡Ven, ven! ¡No te vayas! Y creo que ya salvaron a la otra. ¡Bien! Yo también voy a cuidar rancho. No sé qué voy a hacer porque luego, luego van y la salvan. Y a mí nadie me salvaba. ¿Qué les pasa? ¿Dónde están? Vengan, amiguitos. Tengo dulces. ¡Ay! Tengo dulces. Les voy a dar dulces. Yo soy su amiga. ¡Ey! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No inventen, amigos! De verdad. Vengan a mí. ¡Ja, ja! ¡Eh! ¿Dónde están? ¡Ey! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Ya vi uno! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Allá va! ¡Correle, corre, corre! ¡Ay! ¡No veo bien! ¡Eso! ¡Ay! ¡No! ¡Se fue! ¡Eh, amiguito! ¡Ven! Tengo dulces. ¡Ah! ¡Te capture! ¡Ah! Aquí voy a quedar o me voy. ¡Ey! ¿Dónde están? ¡No lo rescaten! ¡No, no! ¡Ay! ¡No inventen! ¿Quién lo rescató? ¡No! ¡Se me tengo que quedar justamente donde está la jaula! Porque rápido reaccionan estos y se me van. ¡Ey, amiguitos! ¡Ven, ven, ven, ven! Amiguita, no te voy a hacer nada. ¡Vamos a jugar! ¡No, amiguitos! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí van! ¡Ey! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Ey! ¡Ay! ¡No puedo saltar! ¡Ay! ¡No están! ¿Dónde se fueron? ¿Por qué se esconden? Yo soy su amiga. No dice aquí nada. No es cierto. ¿Dónde están? No, si está complicado esto. Tienes que saltar un montón de... De este... ¡Ay! ¡La mataron! ¡Ay! De paredes y no sé qué tanto. Y aparte, si se fijan, obviamente... ¡Ay! ¡Ven! ¡Ja, ja! ¡Ándele! ¡Ay! ¡Aquí me quedo! ¡Aquí me quedo! ¿Dónde están? ¡No se vayan! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ay! ¡Quédate! ¡No te muevas! ¡Ni se te ocurra! ¡Eh! ¡No la... ¡No la inventen! ¡Ay! ¡Se fueron! ¡Eh! ¡Regresen! ¡Regresen! ¡Ja, ja, ja! ¡Caíste en mi poder! ¡Caíste en la trampa! ¡Aquí me quedo! ¡Aquí me quedo! ¡Aquí me quedo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¿Dónde está? ¡Aquí me quedo! ¡Cuidando rancho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Se fue! ¡Me la quitaron! ¡Pero me quedé a una o dos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Para qué le ayudas? ¡Una, dos! ¡Ay! ¡Papanta! ¿Y qué se va? ¿Y qué se va? ¿Dónde está el siguiente? ¡Vengan, vengan! ¡Y sufrirán las consecuencias! ¡Ja, ja! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ja, ja! ¡Fuera de aquí! ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos quedan? ¡Nos quedan tres! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para acá! ¡No huyas, cobarde! ¡Cobarde regresa! ¡Eh! ¡Se fue! ¡Corre! ¡Me quedan diez! ¡Nueve! ¡Soy amigable! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Se fue! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Pero hicimos tres, amiguitos! ¡Sí, sí! ¡Hasta aquí el video del día de hoy, amiguitos! Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse, por favor, amiguitos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!